Esta es la Nota del Día. Desechos acontecidos en las últimas horas, varios de ellos están relacionados con Santa Rosa de Calamuchita, para el caso un robo en una vivienda. ¿Esto cómo sucedió? Esto ocurrió el día viernes, tomó conocimiento en honor de la siesta, que el propietario se había retirado de la vivienda a su negocio, tiene un negocio comercial en la zona del centro de Santa Rosa, este hombre vive en Santa Mónica. Al regresar, después de las 14 horas, pudo contactar que a un colegio ignorado le habían rompido una ventana y por ahí habían abierto la misma. Ingresaron al interior y sacaron dinero que poseían en diferentes lugares del domicilio, todo la recaudación de... Poseía dos negocios, este hombre, por eso no podía prestar bien en ese momento la cantidad de dinero que le habían traído. Fueron muy puntuales, en lugares precisos y le sustrajeron el dinero. En Santa Rosa de Calamuchita también hubo un robo de un vehículo, esto sobre Avenida Gómez. Sí, sí, había dejado este hombre su vehículo alrededor de las 21 horas de manifiesta, con las medidas de seguridad colocadas en la avenida Gómez, después regresa a las 23.30 aproximadamente y ya lo estaba el vehículo. Bueno, se está trabajando porque hay cámaras en el sector, a partir de ese momento se puede trabajar, pero todavía no tenemos un resultado positivo, pero somos optimistas que vamos a llegar a buen puerto porque se ha pedido cámaras en diferentes localidades, inclusive en la ruta. Me decía que tenía medidas de seguridad o no el vehículo. Sí, sí, es lo que más difícil hacer, estaba puesta la que había dejado con las medidas de seguridad colocadas. En la localidad de Embalse es donde pusieron allí el tema del control de motocicletas durante los últimos días, el sábado. Sí, 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 además se ha efectivizado el control de motos, ha sido en la zona de Embalse, y se han sacado varios motos por el Código de Convivencia, a los 111, que carecen de medidas de seguridad y de documentación. En Vicesacanto, un siniestro vial, ¿tuvo consecuencias importantes? Sí, así es, un muchacho había colisionado, es un choque casual, ha ido en su moto, había colisionado contra un poste, pero al nuevo público, ha sido trasladado en ese momento al Hospital Regional de Santa Rosa, contra un motivo del cráneo, en estado reservado, o sea, en estado grave, ¿no? Lo que teníamos hasta ayer a la tarde, se solicitó el parque médico, seguía bastante complicado, así que ahora, alrededor de las 11 o 12 horas, de bienes fechas, iban a volver al parque médico. ¿Y sigue internado en el Hospital Regional, o debió ser trasladado a otro, no se comió? No, estaba en el Hospital Regional, estaba allí. En Vicesacanto también se registró un robo en el barrio Viejo Molino. Sí, sí, así es, en la ausencia de moradores, habían ingresado, da aviso, el cuidador, ¿no?, en la Casa de Veranero, da aviso que habían forzado una cerradura de Mararreja principalmente, y luego la cerradura de una ventana, y habían ingresado y se trajeron un televisor y dos garrafas, una motobaraña, algunas herramientas de trabajo. En Santa Rosa de Calamuchita, una aprehensión, en este caso, por resistencia a la autoridad. Sí, así es, es algo que se ha producido. En la propia comisaría, un señor llegó muy alterado porque le habían robado el celular y estaba alcoholizado, le hizo desórdenes, se lo dejó con el personal policial, maltrató a las chifras que no estaban atendiendo allí, y bueno, no había forma de calmarlo, y fue aprehendido y puesto a disposición por resistencia a la autoridad. Al día siguiente, el domingo, en Villa Ciudad Parque, se registró un robo. ¿Esto dónde sucedía? ¿En un comercio? Sí, así es, este señor, que posee una ferretería, cuando fue en hora de la mañana de la víspera, contrató que en un depósito, de la propia ferretería, habían ingresado y le sacaron unas garrafas del depósito, unas garrafas de 10 kilos de gas. En la localidad de San Ignacio, también hubo una situación puntual en la Reserva de los Pájaros. Sí, así es, un señor se encontraba haciendo disparos con un cistern comprimido, cazando aves, cazando aves que están en estado de extinción, así, por lo tanto, está prohibido matarnos a las aves. Hicimos el secuestro en la gisla de 10 años comprimido, quedó en libertad el señor, ¿no? Continuó en libertad, pero va a ser citado nuevamente por el juez de paz. Y en Santa Rosa de Calamuchita, se registró un allanamiento, el cual resultó positivo, con el secuestro de algunos elementos y también la aprehensión de una persona. Sí, este procedimiento empezó en la víspera, en horas de la mañana, ya se presenta el señor y denuncia a su pareja por maltrato, violencia familiar. Y manifestaba que en su domicilio había alguna arma de fuego. Bueno, la justicia determinó un allanamiento por el domicilio y la incautación de armas de fuego que se pudieron encontrar en esa oportunidad. En horas de la tarde y en la noche, se lleva a cabo el allanamiento y cuando logran ingresar a la propiedad, se daban con que había una moto que había sido robada tiempo atrás en la misma localidad de Santa Rosa, como también había autopartes, motos, un cuadro de una moto también con pedido de secuestro. Así que se le informó la fiscalía en ese momento y ordenó el secuestro de su elemento y la detención del dueño de casa. Estamos hablando ahí en este caso de un hombre, un jovencito de 20 años de la localidad de Santa Rosa. Sí, sí, es un doctor de Santa Rosa, que ya tiene antecedentes policiales y ya en otras oportunidades también ha estado detenidos por hechos similares. Mayor en general durante el fin de semana, el tema de la actividad nocturna también, algunos eventos que tuvieron lugar en la zona, ¿cómo se desarrolló todo? No, la nocturna ha sido tranquila, no ha habido inconvenientes en los boliches, en zona bailable, se han desarrollado con normalidad. Adiós, gracias. Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, en cualquier momento, por lo que es conveniente. Gracias. Así conversamos con el subdirector de la departamental Calamuchita, el comisario mayor Rubén Roldán. Esta fue la Nota del Día.